Hola a todos y bienvenidos a esta comparativa entre el HTC One y el iPhone 5, ambos son reconocibles a simple vista pues teniendo un cuerpo en aluminio donde HTC One pues creemos que ha hecho un buen trabajo, vemos que todo lo que es el cuerpo y los contornos están en aluminio perfilado teniendo un diseño redondo para la parte posterior pues mientras que evidentemente el iPhone 5 es completamente plano, la cámara también sobresale sobre todo en tamaño teniendo el sensor de 4 ultra píxeles que HTC ha presentado para su HTC One pues ocupando bastante más tamaño que la lenta de la cámara del iPhone 5, ambos con su flash led y si nos fijamos en el frontal vemos que llama poderosamente la atención pues el tamaño del iPhone 5 con respecto al del HTC One teniendo pues la pantalla del teléfono de Apple como ya sabemos 4 pulgadas mientras que la del HTC One se va a las 4,7 pulgadas y bueno pues en cuestión de interfaz tampoco son comparables teniendo el iPhone 5 como ya sabemos iOS 6 mientras que pues el HTC One incorpora Android Jelly Bean 4.1 apoyado en su interfaz propia con HTC Sense la última versión y como vemos en la parte izquierda pues tendremos acceso a los diferentes feeds y RSS con nuestro contenido pero sobre todo lo que nos llama la atención es pues evidentemente el diseño lo fácil que se sostiene el HTC One en las manos siendo pues evidentemente no tan cómodo como el iPhone 5 porque el iPhone 5 pues al ser algo más pequeño si favorece el agarre pero bueno consideramos que realmente pues HTC ha hecho un trabajo realmente bueno con este HTC One a que esperamos poder analizarlo y compararlo más a fondo con el iPhone 5 pues más adelante ¡Gracias! ¡Gracias!